No te sarpes, güey. No te sarpes, güey. Che. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Dale, boludo. Dale, boludo. Decirle que estoy en una reunión. No, o sea que ahora no puedo. Se nos complica un tono. ¿Tenés internet todavía? Sí. Bien. Bien, Ferrari. Bien, Ferrari. Dale, hacete el canchero. Pero la cosa... Che, ¿cómo era el día de civil? No. No.